¿Qué pasa YouTube? ¿Estás cansado de utilizar siempre los mismos samples, los mismos presets, los mismos sonidos? ¿No sabes dónde buscar y encontrar nuevos sonidos? No te preocupes, porque te enseñaré cómo crear tus propios sonidos a partir de cualquier sample, grabación o sonido que tengas. En este caso, vamos a convertir este sonido en este bajo superpotente. Pues vamos a partir de este sonido, que es un hi-hat sintético encontrado aquí en mi librería. Y esto lo vamos a cargar a un sampler, que ya lo tengo aquí. Voy a mutear esta pista. Y a este sampler también le he añadido el tuner, que lo vamos a utilizar para poder afinar, para que luego si le toco, por ejemplo, un do, que sea un do. Entonces voy a cargar este sample aquí y le voy a poner el sustain mode este de aquí para que se repita. Lo voy a linkar y lo voy a hacer, lo voy a cortar. Voy a seleccionar una parte pequeña y ya veréis cómo más pequeña es la parte, se va a escuchar una nota. Lo que estamos haciendo es un loop y ya veis que como más pequeño es el loop, más aguda es la nota. Como más largo es el loop, la nota es más grave. Entonces aquí debemos ir jugando. Ahora vamos a buscar algo que sea un poco más tonal. Por ejemplo, me quedaré aquí y el tuner ya me dice que estoy tocando, yo en mi teclado estoy tocando un do y aquí está en la bemol. Entonces tengo que afinar con el root. Ahora vamos a la envolvente. Nos vamos a filter global y aquí, esta de la derecha es la envolvente. Aquí podríamos jugar, si queremos hacer un bajo más plug, más de pum pum pum, más de punteo, pues bajaríamos esto. Un poco más de decay, menos decay, depende de lo que, o si queremos hacer un bajo más con el click. En este caso vamos a hacer un bajo tipo, un bajo clásico, un reese por ejemplo. Lo dejaremos como estaba. Lo que vamos a hacer es, las voces lo vamos a dejar a una porque no queremos tocar acordes, queremos tocar un bajo. Entonces, si yo toco la segunda nota, me anula la primera. Y lo que podemos hacer ahora es activar el portamento o el glide, que lo tenemos en pitch, oscilador aquí. Y aquí tenemos ya varios parámetros. De hecho, el glide que está aquí lo ponemos en modo glide, por ejemplo, y le añadimos un poco de tiempo. Y esto nos hace una... Es una transición entre una nota y la otra. Ahora, aquí en el circuito, el tipo de filtro, tiene diferentes algoritmos que es todo lo que generas armónicos, es una distorsión. Entonces, si le seleccionamos, por ejemplo, la primera OSR, nos aparece aquí el drive y cuando le damos decibelios a esto, valor a esto... Luego tenemos el shaper, que lo que nos hace es distorsionar aún más. Tenemos el tipo suave, el tipo duro. Por ejemplo, este me gusta bastante. Y esto lo que hace es un circuito que nos genera armónicos y nos genera esta distorsión que nos funciona muy bien para hacer este tipo de bajos. Luego, el sampler nos trae también un oscilador adicional que lo podemos hacer que nos module la frecuencia del sample que tenemos. Entonces, ahora mismo lo tenemos con esta respuesta, con esta envolvente, que es muy en el ataque y luego tenemos casi nada de sustain. Es muy solo en el golpe, digamos. Y aquí podemos seleccionar el tipo de señal. En este caso tenemos un seno. Ahora vamos a modular un poco el filtro. Como antes hemos visto, el filtro, si cerramos frecuencias... Lo que vamos a hacer es estos movimientos y lo vamos a hacer con un LFO. En modulation tenemos aquí tres LFOs. Si seleccionamos el primero, le damos a el rate la nota musical y, por ejemplo, le ponemos... Estamos en 130, le ponemos un octavo, por ejemplo. Y aquí ya me pone filtro el valor que queremos aplicar, el porcentaje que queremos aplicar al filtro. Si seleccionamos, por ejemplo, una tiente de sierra... Y si ahora el filtro lo cierro... Vale, estamos creando como un plug que va automático a un octavo, en este caso, del tempón en el que estamos. Y sin necesidad de tocar la envolvente. Entonces ya vemos que tenemos muchísimas posibilidades en cuanto a cambiar el tipo de sonido. Lo podemos hacer con las envolventes, lo podemos hacer con la modulación. Diferentes formas. Bien, si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal. Ahora vamos a procesar este señal. Vamos a añadir primero un ecualizador. Y lo que vamos a hacer con este ecualizador, el túnel lo voy a dejar aquí pequeño. Lo que vemos aquí... Es que tengo estos armónicos, que es los armónicos que tiene el señal original. Más lo que me ha generado el FM. Pero como estamos haciendo un bajo, necesitamos mucha frecuencia subgrave. En este caso, lo que voy a hacer es aumentar todo esto de aquí. Y lo que voy a hacer es bajar un poquito estas de aquí. Ahora vamos a añadir un compresor multibanda. En este caso, Live nos trae el OTT, que es un preset ya definido. Es una compresión multibanda muy agresiva, que sobre todo nos comprime mucho los medios y nos deja espacio para los subgraves y los agudos. En este caso, nos genera como más el sonido más low end. Y ahora vamos a añadir un resonador, que el iPhone 11 nos trae el Spectral Resonator. Y le vamos a decir que el modo esté en MIDI y nos lea el MIDI que estamos tocando nosotros. Y lo que vamos a hacer aquí es darle unison. Le vamos a dar cuatro voces, por ejemplo. Lo que me está haciendo es resonar. Entonces no se parece nada al sonido original. Se lo desactivo. Y se lo activo. Entonces podemos jugar con el Dry-Wet. Una vez ya tenemos esto, podemos añadir más distorsión, dependiendo siempre del tipo de sonido de bajo que queramos conseguir. En este caso voy a añadir un poquito más distorsión. Ya tenemos este bajo. Ahora podríamos incluso añadir más cosas, por ejemplo, un autofiltro, un paso banda. Que nos haga esto. Pero queremos mantener todo el subgrave. Entonces voy a hacer un grupo de esto. Y aquí le voy a decir, este es el Band Pace. Y le voy a crear una cadena nueva. Le voy a decir Low Pass. Y aquí le voy a añadir autofiltro. Y me voy a quedar solo con la frecuencia subgrave. Por ejemplo, 300. Y en este caso es importante, como es un bajo, que en esta parte del bajo, que es un paso bajo, sea la señal en mono. Ahora tenemos las dos. Y aquí podemos jugar. Y finalmente, con un poco de juego con las automatizaciones. Ya habéis añadido aquí otro filtro paso banda. De la misma forma como con una Q más cerrada. Le he añadido distorsión a los filtros. Y he automatizado las diferentes frecuencias. Además de que he vuelto al principio, como hemos visto en el LFO, la modulación de la frecuencia del filtro. Y también le he automatizado. Y con todas estas automatizaciones me queda este sonido. Como veis, las posibilidades son infinitas. Así que no podéis decir más. No tengo presets, me faltan presets, no tengo samples. Puedes coger cualquier cosa. Sea una caja, sea un hi-hat, sea una grabación que tengas en el móvil. Te la coges, te la pasas aquí. Con el sampler puedes hacer todo lo que quieras. Luego, con procesar y automatizar algunos parámetros. Ya veis que podemos conseguir sonidos muy gruesos y que nos sirven para cualquier estilo de música. Si quieres este preset, lo puedes descargar por muy poco en mi Patreon. En la descripción te he dejado el link donde puedes acceder a él y a otros presets exclusivos. Además de otras ventajas. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, déjame un comentario y suscríbete a este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.